El día de hoy entrevistamos a Alejandra Fiori, realizadora, montajista y directora teatral. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar en sus films La Pintura, del año 2011, Espiral, del año 2014 y Tayel, Cantosagrado, del año 2016, además de los ciclos Teacín, del año 2021 y de la obra teatral Pisadas, del año 2019. Alejandra Fiori nació en la ciudad de La Plata, es profesora de CIOs y Multipedidos, egresada del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 9 de La Plata. Trabaja en la edición audiovisual desde hace más de 20 años. Comenzó editando videos institucionales para distintos establecimientos y organizaciones de la ciudad de La Plata. En 2004 inició con la edición no lineal y la digitalización de las grabaciones de programas televisivos emitidos en la señal Open. En el mismo año creó Cuesta Abajo Producciones, una productora de autogestión que lleva a cabo la realización integral de sus producciones en televisión, cine y teatro. La misma cuenta con las siguientes realizaciones dirigidas, producidas y escritas por nuestra entrevistada. Todos por la educación, programa televisivo transmitido en la señal Open, retransmitida por Cablevisión. Allí narraba pequeñas historias con imágenes y relatos literarios escritos por ella. En el 2005 hizo el mediometraje Transferencias, que obtuvo una mención en Telefe Cortos. Su primer largometraje fue Vestigios y Quimeras, del año 2006, estrenado en el Salón Auditorium del IOMA. En el 2009 dirigió el mediometraje A Través de las Manos, estrenado en la agremiación médica. Hacia 2011 se estrenó el largometraje La Pintura, en pasaje de Arborrocha. La obra fue declarada de interés cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata y la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de La Plata. Esta obra integró el catálogo Inca 2012 y fue programada en Kilómetro Inca. Actualmente está en la página web Select Play. Desde 2012 hasta 2019 ha dirigido la obra teatral La Pasión, 60 años de historia, realizada con recursos fílmicos y ha sido declarada esta obra de interés municipal. Hacia 2014 dirigió el mediometraje Espiral, también esta página Select Play, y en 2016 se estrenó Tayel Canto Sagrado, ciclo de cinco capítulos que obtuvo el premio Cóndor de Fuego de Oro y premio Dardo Rocha. Actualmente realiza el ciclo Teacin, Voces a Través de los Tiempos, fusión de teatro y cine, y allí transita las historias de las mujeres de todas las épocas. En su canal de YouTube estrena un nuevo capítulo todos los jueves. Bueno, la primera pregunta que queríamos realizarte como para iniciar esta entrevista, Alejandra, es ¿qué te atrapó de la edición cuando comenzaste a montar los videos institucionales? Primero, ¿cómo están? ¿Qué completo el informe? La verdad que yo me olvidé de un montón de cosas de las que he hecho. Lo que me atrapó, yo empecé a editar siendo profesora y directora en una institución para chicos ciegos, y tenía que abrirles las puertas a practicantes para que vinieran a observar a los chicos. Y la verdad que no me gustaba, porque no quería que los chicos fueran tan expuestos ante preguntas directas, porque no verán, pero escuchan. Entonces, se me ocurrió hacer un proyecto, presentarlo en la inspección en ese momento, y decir, yo grabo, yo filmo, y después les muestro a los practicantes en una sala, y bueno, ahí el video se puede parar y preguntar. Como las clases eran largas y tediosas, bueno, me las ingenié, estamos hablando de mucho tiempo atrás, para cortar esos videos y que tuvieran un ritmo. Así que empecé con dos videograbadoras, cortando y grabando, y entonces era mucho más dinámico. Así empezó el montaje. Después, hacia el año 2000, que se hace en la institución un simulacro de explosión, enseguida de incendios, que fue un proyecto único en Latinoamérica, porque era como evacuar si pasaba algo con los chicos con discapacidad. Ahí armé un guión, ahí contraté gente de cine y gente de teatro, maquilladores, y ahí ya me metí en el mundo de la edición no lineal, porque cuando me encuentro con el producto que, bueno, habíamos encargado, la verdad que me parecía que le faltaba mucho de lo que había sucedido, porque acá hubo gente de seguridad industrial, de defensa civil y demás, ambulancia, o sea, estuvo muy armado. Y ahí, bueno, con un montón de videítos y pedacitos, y todos filmando pedacitos después de que sucedió, me encuentro con una persona que conocía la edición no lineal, y fui a una esponja al verlo trabajar. Ahí empecé yo. ¿Has tenido maestros o maestras que hayan nutrido tu carrera en el audiovisual? Pueden ser tanto del cine como del arte en general, antes de esta experiencia o durante estas experiencias. Soy muy buena consumidora, digo muy buena porque veo de todo, de cine, de todas partes, y tengo una fantasía desarrollada, por una abuela mágica, como le digo yo, una tana que se vino en balsa de Italia, y una mujer muy culta, muy avanzada para su época, y entonces yo con ocho años ya hablaba de orientalismo, de reencarnación, de platos voladores, todo tipo de cine, cine romántico, cine de terror, novelas, grandes dramaturgos, y entonces eso nutrió mi imaginación, creo que ella fue la inspiradora. Después, por supuesto, yo estaba en la escuela de danza del Teatro Argentino, y bueno, eso es un mundo mágico, donde se aprende en maquillaje, coreografía, música, idiomas, entonces siempre estaba metida en algún ensayo, con Didita mirando, es un mundo mágico, y todo eso fue despertando mi imaginación. Tus inicios en el teatro, seguramente también estuvieron impulsados desde ese lugar. Sí, también muy buena consumidora de teatro, porque además yo he trabajado con más de 200 actores a la fecha, y entonces por supuesto tenía puestas teatrales, además de los proyectos audiovisuales, y los iba a ver, y antes también, o sea, el mundo del teatro siempre fue como mi casa, y un día dije, bueno, a ver, qué pasa si escribo una obra para teatro, lenguaje absolutamente distinto, y lo empecé a pensar, ahí, bueno, nace la pasión, pero por supuesto no podía faltar este sello de la fusión del cine y el teatro, porque soy muy ambiciosa, me gusta mucho contar época, a eso me refiero, y poner época en ese análisis. Entonces llevar al teatro 60 años de historia, que era la pasión, bueno, se hizo a través de 22 pílmicos, que van recreando, digamos, la historia de los personajes, de una manera que al espectador los llevan a un mundo muy idílico y maravilloso, que bueno, en el vivo no está. Y eso con un músico en vivo, con las luces mágicas de las iluminadoras. Bueno, y así contamos los 60 años de historia. ¿Qué elementos poéticos o marcas de estilo vos observás que se replican en la pasión a lo largo de tus films? Yo creo que siempre está presente la época. Y la época, pero vista desde hoy y desde decir 200 años antes sucedía lo mismo, las armas son distintas, pero en muchas cosas no se ha evolucionado nada. Entonces, creo que la época a mí me sirve para construir quiénes somos, hacia dónde vamos. Y me gusta muchísimo traer elementos de época actualizados. ¿Sí? Y mostrar que existía lo mismo. Yendo a las primeras producciones de Cuesta Bajo, ¿qué podrías contarnos acerca de uno de los primeros cortometrajes, transferencias del año 2005? Fue muy especial. Fue el inicio. O sea, yo hasta ahí venía con un programa de televisión contando historias de cuatro minutos o menos. Y cuando aparece este concurso que era Telefe Cortos, yo dije, ¿por qué no? Tengo un montón de cosas escritas desde los ocho años hasta el momento en que decido hacerlo. Y bueno, ahí fue. Decir, bueno, quiero hacerlo. Ok, tengo que conocer actores y empezar a filmar de otra manera, ¿no? Porque yo hacía todo. Hacía la cámara en la puesta de luces. Así que bueno, ahí, amigos de amigos, fui conociendo actores, empezamos los ensayos y se fue grabando este material, se hace transferencia y se presentaron sin esperar absolutamente nada porque en ese momento hasta yo les ponía la luz a los pobres chicos, ¿no? En la cara directamente. Y bueno, llegó a ser mencionado, llegamos a un teatro saliendo en el noticiero y bueno, fue una experiencia fabulosa. Fue saltar a otro lugar, a otro mundo. Yendo a la pintura, ¿cómo fue la preproducción de ese film? En realidad, yo empecé a escribirlo y cuando yo escribo, tengo un gran defecto. Escribo como una gran novela, porque mis guiones no tienen absolutamente nada que ver con un guión técnico, donde pongo, escribo, es una novela, entonces, bueno, muy ambiciosa. Tenía un montón de caballos, un montón de época, un montón de locaciones, pero sin embargo, el equipo de gente que más rodeaba, actores, y también empecé a trabajar con gente de cine, con estudiantes o chicos recién recibidos, se empezaron a enganchar muchísimo con esta historia y fueron ellos los que me insistían, hay que contarla. Bueno, yo en ese momento no tenía ni una pata de caballo, y necesitaba muchos caballos para recregarla. Una casa de época, entonces, bueno, nada, nosotros trabajamos siempre en cooperativa, sabiendo que poníamos nuestros autos, llevábamos todo, un poco de comer, y después fue tocar puertas, 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 puertas de las locaciones que necesitábamos, que obviamente tenían altos costos, eran para nosotros que no podíamos asumir, pero la gente se enganchaba con el proyecto, con contar esa historia de época, y entonces, bueno, nos prestaban los lugares y rodábamos dos, tres, cuatro días de acuerdo a las necesidades, por supuesto, rodábamos todas las escenas del film, que se parcializaban, ¿no? Pero la gente fue muy, muy generosa, hasta de prestarnos ropas de época, utilería de época para usar en el momento, y ahí se recreó la magia de la pintura, y por supuesto la plata, la plata que tiene unos alrededores fabulosos en cuanto a escenarios naturales, porque bueno, hemos estado en la punta del río con un árbol que me acuerdo era icónico, y que nosotros filmamos y un mes después se nos llevó la pescida, después metidos en Parque Pereira, en el corazón del Parque Pereira, bueno, hemos recubierto a todas las locaciones de la ciudad de la plata, exteriores e interiores. ¿Cómo fue luego trabajar con el material crudo, es decir, con el montaje? Yo creo que, siempre digo, yo tengo una ventaja en eso, porque al haberlo escrito, y al estar en el momento de la filmación, y además muchas veces pedir la cámara para hacer yo determinadas cuestiones de cámara, tengo muy claro, mucha memoria de lo que se filma en ese rodaje. Entonces, cuando vengo y descargo a la editora, bueno, ahí tengo un problema entre la escritora y la editora, porque se pelean, ¿viste? Ambas. Y bueno, nada, tengo muy claro el material, o sea, que yo filmábamos una escena, veníamos, bajábamos el material, había mucha pasión en todo esto, existen mis proyectos, entonces ver qué se filmó, cómo salió, y el primer corte para mí era muy fácil hacerlo, después vendería por supuesto la postproducción, ¿no? Con la olimetría, textos especiales, después de audio, pero me era muy fácil, yo semana a semana montaba las escenas que rodábamos, e iba armando, obviamente el proceso final hacía que en el ritmo, no sé, una escena 50, pasarse de escena 20, ¿por qué? Porque funcionaba mejor, e hipotecar escenas que estaban bellísimas visualmente, pero que alargaban la historia y no me contaban nada, entonces bueno, también eso. Si comparamos esta producción con Espiral, ¿qué cambios implementaron para trabajar en maquillaje y la dirección de arte? Y una segunda pregunta es cómo planificaron el trabajo con los bocetos y con el cuadro final que retrata el personaje de Camila. En realidad, bueno, lo escribo, en ese momento decidí trabajar con una actriz que era muy joven y tenía que ser un poquito más grande y de no hacer una vida muy difícil. Así que trabajé mucho en ensayos con ella para nutrirla y después trabajé mucho en ensayo con el actor, ¿por qué? Porque tenía que empezar siendo una persona de 100 años e ir estar rejuveneciendo. por eso que yo ya venía con el equipo de la pintura que habían logrado envejecimiento en los personajes, las maquilladoras y son las que realizaron la vejez del actor y a su vez también un trabajo maravilloso con Camila de ir digamos cada vez más la chica más mejorada consumiéndose mientras él estaba mejor ella estaba peor y entonces bueno esa dualidad de los dos personajes lo lograron las maquilladoras y yo muy presente ahí por el hecho de que el maquillador es una que me gusta mucho que conozco ya por la escuela de danzas y trabajar con látex fue todo un tema porque el látex se despega tiene una duración de un ratito y las luces con calor eso fue firmado en verano se salía el látex sabía que retocarlo además bueno el actor tenía que adoptar posturas muy de viejo y entonces se nos despegaba pero pero era muy divertido hasta que podré hacerlo tuvimos un director de fotografía marquilloso marquilloso marquilliano y él bueno estaba muy pendiente de esos detalles de que no se nos despegara el actor sobre todo ¿no? y después la postproducción hizo su trabajo también el cuadro por ejemplo de espiral no existe se han puesto entonces solamente hay ahí un bastidor con algún boceto hecho sobre una fotocopia gigante de Delphi que era la actriz y entonces sobre eso bueno delineaba la escena de Alejandro el actor pero bueno el cuadro final que yo quería que tuviera como vida propia porque quedaba ahí Camila en realidad fue un trabajo sobre fotos de Delphi estuve dos horas fotografiando la pobrecita se van con esa posición re incómoda que yo quería y bueno el cuadro se puso en postproducción se reemplazó digamos por el bastidor te quería hacer una consulta sobre pisadas no sé si digamos comienza con un proyecto específico o si se cruza y se elabora en simultáneo con el ciclo Teacin especialmente porque noté que en ambos casos retomas figuras femeninas históricas y por otro lado me pregunto digamos si este interés por retomar estas figuras históricas no tiene que ver con una decisión activa y militante al momento de querer narrar estas figuras como una decisión digamos de querer visibilizar estas figuras históricas que marcaron tanto determinadas decisiones y que bueno efectivamente no ahora considero que están empezando a ser visibilizadas quizás nace como obra de teatro o sea digamos yo tenía muy claro que quería contar eso en el teatro y decía a ver hoy por supuesto como vos dijiste antes está más visible pero bueno esto existió siempre entonces yo decía me voy para atrás en el tiempo y arranco por una mujer de pueblos originarios y entonces decía a ver ya estaba en tu pueblo con su familia sus hijos feliz en lugares que por suerte yo recorrí tres años que son los caminos del indio por Córdoba porque ahí nace hacer esta figura y de pronto bueno son generosos fueron hospitalarios aprendieron el idioma del invasor digamos y terminan exterminados con la mayor matanza en Hongamira entonces dije bueno vamos a empezar por ahí obviamente esto empezó mucho antes pero bueno empecé por ahí construyo esta mujer de pueblos originarios y después estoy saltando en épocas y decir bueno a ver construyo cinco personajes las diez eran mujeres fuertes digamos de batalla de salir a decir pero construyo cinco que no logran sobrevivir o terminan mal digamos y cinco que logran sobreseñar entonces las dos actrices hacían un personaje salían y entraba la otra y a su vez entraban con la ropa de la mujer anterior y la iban depositando como en una pila de ropa a la que le rendían como un culto porque eran las pieles las pisadas que habían pasado digamos bueno obviamente es la obra 2018 2019 gastaron 2020 de hecho estaban en cartel pisadas y se estrenaba la pasión y vio la pandemia y entonces bueno nos quedamos adentro por supuesto el grupo siguió muy activo nos hacemos grupos que nos veíamos y permanentemente en contacto hasta que se me ocurre decir bueno hagamos una fusión por eso el ciclo de teacín no es teatro no es tío es una acción cada cual en su casa se retomaron esos personajes en su mayoría escribí otros y bueno se los comento a las chicas las tres chicas estuvieron de acuerdo por supuesto las chicas no venían del cine no tenían una formación cinematográfica así que el principio de este proyecto fue muchas charlas de cómo poner el teléfono de cómo configurarlo de qué planos de las luces del maquillaje el vestuario que sí yo les di pero después había que buscar más bueno después de todo ese aprendizaje dijimos hagámoslo cada capítulo está filmado ante una pared blanca o clarita y así es como yo recibo el material por supuesto el día que ya se graban luego del ensayo de hora y media yo estoy presente por si se les complica alguna cuestión pero cuando viene el material a mí vienen las chicas frente a pared blanca y prácticamente nada de oscrito nada después viene la postproducción ahí bueno ingeniármela cómo llevar al espectador a una mujer de pueblos originarios de los militares a una mujer que se confiesa en una iglesia de mil ochocientos ahora que está en una cárcel bueno los distintos personajes y después viene la postproducción de sonido donde yo se lo transfiero a Luciano Ledesma que viene trabajando conmigo desde la pintura un maestro yo siempre digo que él sabe leer mi cabeza y lo cuenta en música y es fabuloso y viene la puesta de cole y de todo el sonido y ahí recién se estrena el capítulo o sea que cuando las chicas se ven es como ¿qué van a ver? en la edición ¿qué queda? y la verdad que por suerte esto no es porque lo diga yo no sino la gente que sigue el ciclo nos dicen que no pueden creerlo que las chicas se graben a sí mismas antes para el blanco porque lo que ven es otra cosa una de las cosas que a mí más me llamó la atención del ciclo es que efectivamente lográs construir como una escena fotográfica incluso hasta por momentos parece un daguerrotipo y un retrato histórico de esas de esas figuras así que sí efectivamente me sorprendiste incluso cuando cuando mencionaste el tema de que se grababan frente a pared del blanco una sola pregunta que quede para cuando después vuelvas que es si en el caso del corto la guerrera si te habías inspirado efectivamente en la historia de Juana Surduy o no muchas cuestiones que menciona que a mí me llevó a la vida de Juana sí claro la persona en que fue Juana Surduy me parece un personaje maravilloso una mujer avanzada pero bueno obviamente cuando yo construyo el personaje de la guerrera la quise separar así que leí mucho a ver cuando yo pongo época en escena uno tiene que estudiar y tiene que realmente buscar material después viene lo ficcional pero necesita tener muy claro el contexto histórico así que bueno mi guerrera se separaba Juana en que en realidad nadie sabía que era una mujer que luchaba vestida de varón por supuesto que sí hay muchísimas mujeres en las cuales uno se inspira y dice mirá lo que han logrado maravilloso pero bueno yo trato de alejar después de crear el personaje justicio sí que aclaro que digamos yo cuando hago una obra necesito quiero aspiro que sea para todo público o sea que las personas no me interesa el género se vayan reflexionando si algo queda para la reflexión es genial y eso está pasando con el ciclo con el ciclo donde no es que lo siguen mujeres nada más y las mejores opiniones las obtenemos de de varones entonces nos parece fabuloso invitar a la reflexión que deje un mensaje cada mujer que va a aparecer efectivamente lo que importa es la reflexión o sea no hay una cuestión de distinción de género o sea el cambio se va a dar a partir de la reflexión lo aclaro porque me han preguntado muchísimas veces si soy feminista soy femenina soy Ale y estoy a favor obviamente mis obras lo cuentan de la lucha por los derechos de las mujeres pero no intento que nada de lo mío sea sectorizado es para todo público no sé si se entiende el concepto de lo que quiero decir no escribo desde un punto de vista más cerrado sino que quiero que sea más amplio después si lo logro no es otro tema pero la idea es esta y en el caso de la construcción de Tayel digamos cómo surge el proyecto y la decisión de entremezclar lo fantástico con la diversidad de género porque bueno tiene esa dualidad histórica bueno a ver la parte del elemento mágico en mis obras ya venía de Spiral porque Spiral tenía un realismo mágico así que venía de ahí Tayel en realidad es un largometraje yo escribo un guión del cual se hizo un demo que tenía una parte histórica y una parte actual que la parte actual se desarrollaba en un barrio muy humilde digamos y estuvimos en el barrio con gente con entrevistas se prendieron a filmar fue maravilloso hacer ese demo pero después claro vuelvo a lo mismo era altamente costoso el poner en escena porque si la pintura tenía toda acción bueno el taller la superaron así que hacemos ese demo quedó tratamos de entrar en cross-founding y demás intentar pero nosotros somos un grupo que se autosubvenciona autofinancia entonces que intercambiábamos a la gente que en un cross-founding de colaborar así que no fue posible hacerla y se me ocurrió dije bueno a ver vamos a traer a Tayel al presente como una mujer de pueblos originarios me pareció muy interesante el traerla de esta manera con poder que no tiene obviamente más allá de la estresa física en el vehículo y ahí contando otra vez esto de bueno el primer capítulo tiene que ver con que golpean a una persona bueno que elige vestirse diferente y después ir tocando distintos temas donde también estudié muchísimo la donación de órganos bueno el abuso infantil que trabajar con niños fue fabuloso fabuloso la que hacía la entregadora de los dos niños la madre de los niños que es amiga es triste que es mamá digamos siempre en un lugar de respeto de cuidado de de que bueno el capítulo fuera realmente explicativo porque eran muy cortitos de lo que queríamos mostrar eso nos llevó a un premio y la idea era seguir contando capítulos el problema otro es mismo ponerlos en escena era difícil porque queríamos contar en algún momento el origen de taller bueno de dónde sale y ahí necesitábamos otra vez locaciones esto lo tocó así que bueno taller cerró con cinco capítulos no va a volver tenía como algún elemento de cómic nada me quisieron comprar la idea incluso llevársela en un evento en Buenos Aires por suerte todo está registrado pero bueno la idea es algún día contar la historia real porque me parece que vale la pena seguramente para cambiar el guión probablemente pero ahí cuenta y para mí pues salir de un culebrón digamos de hora y media a hora cuarenta a contar en cinco un desafío muy importante de acuerdo a tu experiencia vos cómo observás la escena cinematográfica y audiovisual en La Plata en la actualidad de los últimos tres o cuatro años yo creo que La Plata tiene muy buena producción de cine pero antes de la pandemia yo tengo algunas relaciones con algunos directores salidos de la facultad de cine que no es mi caso intercambiando algunas cuestiones yo lo que sí siento que podría ser mucho más grande la producción en La Plata no en este momento después te explico en este momento y que podrían si bien hay ficciones no es la mayoría lo que a mí me parece lo que a mí me lleva lo digo con mucho respeto me parece que hay muchas cosas biográficas en la ciudad de La Plata y en algún momento se incursionó mucho en el terror que ahora en los últimos años no lo vi tanto que también he estado en relación con la gente que lo asistió porque uno aprende que se cambia y se cruza y en este momento la verdad que hay algunas producciones que han investado pero bueno es muy reducida está muy reducida porque acá en La Plata lo que sucede es que bueno la mayoría de los grupos somos por autogestión entonces cumplir un protocolo de isopados de esto es difícil es difícil las salitas de acá son pequeñas entonces nosotros como grupo vamos 10 a una sala y ya rompimos el protocolo así que nada espero que vuelvan hay grandes creadores podría haber más porque la facultad es muy buena porque salen personas absolutamente creativas y he tenido la posibilidad de trabajar con ellos en mis producciones y veo que no se animan mucho en muchos casos por ahí yo tengo una osadía siempre digo de no saber como no vengo del medio yo quiero hacerlo y me rebusco para hacerlo y si no obtengo de la manera que lo quiero hacer en el momento se me ocurre otra manera de hacer una escena y yo veo muchos de los chicos están muy agarrados a hacerla de la manera que quieren y por ahí no tienen ni la tecnología ni el acceso ni la forma ni la producción y entonces no hacen su realización me parece una pena porque la obra de uno uno la puede retomar años después y volver a hacer yo siempre digo eso siempre se podrá hacer mejor y siempre también en el momento de decir va se acabó así que así es como la veo en este momento tratando de salir y con qué colegas del audiovisual seguís trabajando desde la creación de Cuesta Bajo Producciones mira en este momento cualquiera de los chicos que han trabajado conmigo tanto está artístico como está técnico están ahí tenemos relación y intercambiamos mensajes por suerte nosotros disfrutamos muchísimo la consigna mía es el respeto el disfrutar porque aún las escenas más violentas son las más graciosas de ser porque nos han pasado cada cosa cada cosa de nada en la pintura acordada a Marilú que era la actriz que hacía Mamá del Indio y venía el viento y la daba vuelta y aparecía su corce y que nada pero tengo relación con casi todos casi todos después de la pandemia obviamente esta fue la manera de grabarse entonces las camarógrafas son las propias chicas en este momento y en algún momento bueno la idea es contar historias también masculinas que hay algo ahí conversado y sí porque los actores están diciendo nosotros bueno esperen porque bueno además ustedes saben que yo me lesioné y la edición que yo soy rápida editando bueno en este momento estoy a media máquina tengo una mano y me canso la verdad que me canso mucho pero bueno yo hasta atrás si vos pudieras orientar a alguien recién iniciado en el cine ¿qué consejos podría transmitirle? a ver la carrera o hacer cine es muy caro ¿no? pero uno tiene herramientas hoy como un celular y ni siquiera estamos hablando de un celular de altísima gama y lo que siempre dije es que nace una idea en tu cabeza de un film un corto un medio lo que fuere bajalo al papel si esta es la primera conciencia bajalo una vez que lo visualices realízalo con el celular o sea no dejes de crear por más que te falte en producción en efectos en esto crear porque el crear con lo mínimo hace que vos crezcas hace que vayas creciendo e inventando y solucionando sobre la marcha y la verdad que gente con la que he podido hablar que me han invitado de facultades de audiovisuales siempre la consiguen apuestas produzcan porque si esperamos que venga dinero en grandes cantidades o la sanción mágica no bueno acá no va a pasar algunos tienen un poco de suerte pero son la minoría entonces produzcan produzcan porque esto crea les abre la cabeza esta es la idea no dejen de producir y si no está el celular hagan dibujitos el bosquejo cuenten la película siempre hay forma siempre hay manera de crear y esto te lleva a que el día de mañana si es tu sueño y si tenés la suerte de bueno de ir avanzando en algún momento lo vas a hacer como querías pero tiene que empezar por algo y sacarlo de acá y empezar la realización esta es la idea además hay grandes talentos hay grandes talentos de todas las edades no hay edad para el arte produzcan produzcan lo mínimo en el patio de la casa repito con el celu porque siempre está la posibilidad de crecer siempre no sé si querés generar otra reflexión final te damos ese espacio y si no te agradecemos muchísimo que hayas compartido el tiempo con nosotros no gracias a ustedes chicos perdonen si me he movido mucho raro estoy robótica eso porque estoy incómoda con mi mano pero a ver creo que crear y esto no lo he dicho yo no es una parte mía el arte es sanador el arte nos lleva por caminos de fantasía y nos aparta por momentos de la realidad el arte es divertido es un juego hasta lo más dramático que uno cuente tienen que encontrarle primero la parte divertida para después volverlo a creer entonces nada creen desde cualquier lugar del arte cine teatro pintura pintura por donde venga música creen porque esos ratitos en que uno vuela son irrepetibles y no salen muchísimas gracias Alejandra por la charla muchísimas gracias a ustedes por la invitación fue un placer compartirlo esto fue muy cálido un momento muy cálido así que muchas gracias a ustedes y hasta siempre cuando quieran estoy gracias Alejandra igualmente buen fin de semana nos vemos igualmente chao chicos